Por lástima todos los que escuchan este video son seres humanos, o sea que entre 80 y 90 años de seguro van a estar muertos. El problema es que somos personas muy curiosas y nos encantaría saber cómo vivirán nuestros tataranietos en el futuro. Así que prepárate para subir en la máquina del tiempo, viajar al año 3000 y ver las 10 cosas increíbles que ocurrirán en el futuro. Comenzamos con algo que te dejará con los pelos de punta. Más que seguro tú has probado algún jueguito de estos típicos donde puedes crear tu personaje como quieras. Le pones el color de piel, ojos o cabello. Pues bueno, las afortunadas personas del futuro podrán decidir los rasgos y pigmentación de sus hijos, hermanos o nietos. No es secreto que el avance biológico y tecnológico nos dará como resultado una época en donde todos podrán decidir el color de piel, cabello u ojos de sus bebés. De hecho yo a veces pienso que nací en la época equivocada y que en realidad en el futuro hubiese sido un hombretón rubio alto de ojos azules. Desde ya hace años Estados Unidos, China y todas las potencias mundiales han estado enviando centros espaciales a la galaxia. Es solo cosa de ponerse a pensar un poco para predecir que por el año 3000 ya habrán incluso países artificiales creados por el hombre con la ayuda de la tecnología. Solo imaginen que en esa época seamos tan evolucionados que debamos poner la cédula de identidad si nacimos en la tierra o en el espacio. El único problema de esto es que por más que dominemos nuevos territorios o creemos nuevas zonas para vivir, el hombre es tan egoísta que al final igual nos quedaríamos sin espacio para compartir. Si tú eres un gamer como yo seguro estás enterado de lo último en videojuegos. Lo más actual es la realidad aumentada, es donde te pones unos lentes mágicos con los que pareces un robot con problemas mentales. Pero en realidad estás disfrutando de un mundo digital único en donde puedes disparar, construir, tener novia, trabajar o lo típico que hacemos en los juegos. La cosa es que en el futuro esto se desarrollará a tal punto que existirán dispositivos que se conectan a nuestro cuerpo, ya sea lentes de contacto, brazaletes o gorras. La cosa es que nos sentiremos como si estuviésemos dentro de otro mundo. Serían juegos ultra realistas en donde podríamos sentir olores, texturas y situaciones. Seguimos con la inteligencia artificial. Este evolucionará a tal punto que los robots podrán pensar, reflexionar y sentir igual que nosotros. Solo imaginen como serán las familias en esa época. De seguro algunos tendrán de padre o pareja robots con piel humana. Lo genial de esto sería cuando las máquinas estén tan desarrolladas, que no podamos diferenciar entre un ser real y un androide. Esto también traería malas consecuencias, como que los humanos reales se quedarían sin trabajo. Solo piensen que todas las empresas crearían esta clase de máquinas, y al final las tendrían haciendo cosas automáticamente. O sea que los hombres y mujeres ya no tendrían en qué trabajar. Los animales son una de las cosas más maravillosas de este mundo. Sienten y piensan de otra forma, pero en el fondo siguen siendo nuestros hermanos. El problema es que en un futuro, dentro de mil años más, el humano cada vez necesitará más electricidad, dinero y recursos. Por lo tanto, es sabido que llegado a un punto de la historia, los humanos comenzarán a obligar a todos los animales a hacer trabajos forzados. De hecho, muchas películas ya lo han recreado en ficciones donde animales caminan o hacen fuerza en máquinas de ejercicio. Luego ese movimiento se transforma en electricidad que alimenta a toda la ciudad de luz. Díganme ustedes qué opinan de esto. ¿Creen que sería bueno obligar a los animales a trabajar forzadamente para nosotros? Con el tiempo, el hombre cada vez va aprendiendo más y más cosas, descubriendo nuevos medicamentos o avanzando en el cuidado de la salud. Por lo tanto, en el futuro habrá medicamentos, pastillas, jarabes o tratamientos para todo. No existirá enfermedad de la cual no se tenga cura. O sea que toda nuestra descendencia podrá llegar a vivir 100 o 150 años. Ya que aunque el humano tenga cura para todo, al final el cuerpo igualmente se desgasta. Los órganos se cansan y al final algo termina funcionando mal hasta provocar la muerte de la persona. Igualmente sería muy positivo. Solo imagina que hoy por la mañana tu madre se levanta con cáncer, se toma una pastilla y listo, todo bien. Si sabes algo de ciencia, tendrás claro que todo está formado de células. Pueden ser células de un tipo con una textura y función determinada. Pero al fin de cuentas, todos nosotros, todo lo que vemos y tocamos son células. Partículas de las cuales todo el universo se compone. Bajo esta lógica en el futuro con los avances se logrará crear una tecnología. Que permitirá transformar nuestras partículas en cualquier otras que estén en nuestra galaxia. De verdad ahora pensando en estas cosas me dan ganas de meterme en una máquina que me congele. Para despertar en mil años más para disfrutar de todas estas cosas. Bueno y al final tal vez la cago porque luego de congelarme cae un meteorito en la tierra y el mundo ya no existe. Todos sabemos que por el egoísmo y avaricia el mundo poco a poco se está quedando sin recursos. Cada vez explotamos más los mares, tierras, selvas y animales. Aunque no lo crean, esto seguirá ocurriendo hasta que el hombre se dé cuenta que explotar de tal manera la naturaleza es algo malo. Pero bueno, si seguimos siendo igual de tontos. En un futuro tendremos que ir con naves espaciales a buscar recursos. Tierra, agua, minerales. Ir a otros planetas a investigar y sacar todo lo que nos sirva. De hecho por si no sabían, el universo está lleno de planetas o meteoritos extraños llenos de minerales valiosos. Y terrenos que podríamos utilizar. Por lo mismo cuando tengamos buenas naves, no duden que el hombre saldrá a buscar elementos hasta dejar el universo sin nada. Nuestro cerebro es el órgano más misterioso del cuerpo. De hecho a día de hoy todavía no comprendemos al 100% cómo funcionan y las reacciones que se producen dentro de él. De hecho cosas como la imaginación son aún algo nunca visto. Nadie puede explicar de qué manera imaginamos o qué ocurre luego con los pensamientos que tenemos. Pero bueno, la cosa es que con el avance lograremos comprender toda nuestra mente. Al punto que podremos modificarla con químicos. Ya sea para ser más inteligentes, para dejar de comer, para estudiar más, para divertirnos y todo lo que queramos. De hecho estaba pensando que más adelante no existirán las emociones naturales. Porque luego todo será provocado por la química, ciencia y avances. Sin duda uno de los regalos más bellos de nuestra vida es el planeta tierra. Es solo cosa de levantarse por la mañana, mirar al cielo. Apreciar una ventana al universo completo y sentirse como un rey. En el hotel más lujoso de toda la galaxia. Lo lamentable de esto es que algún día nuestro hotel se destruirá. No porque la tierra se autodestruya, sino porque nosotros los humanos somos destructivos. Con los años entre tanto avance, máquinas, robots, celulares, cables, dinero. Al final nos acabaremos todos los recursos del planeta y destruiremos toda la naturaleza. Provocando un desajuste que acabará con todo lo que sea vida dentro de nuestro mundo. O sea que nuestra mega descendencia tendría que dejar de vivir en el planeta. Deberán irse a buscar otras tierras en el espacio exterior. Este es un tema muy interesante, díganme ustedes que opinan. ¿Creen que es bueno todo el avance si al final estamos ignorando y dañando lo más bello de nuestra vida, nuestro hogar, el planeta tierra? Déjame tu opinión en los comentarios. También regálame tu like que es gratis y ayuda muchísimo al canal. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.